¡Hola! Soy Pinde. Estoy haciendo un juego en mis ratos libres y me gustaría compartir contigo lo que estoy aprendiendo. Cuando me puse a trabajar en mi juego, imaginé que por mucho que me doliese, iba a tener que escribir algo de documentación. Así que me puse a investigar más sobre el tema para decidir qué debía dejar por escrito y qué no. ¿Pero realmente necesitas escribir un documento con lo aburrido que es? Pues la verdad es que sí. Hay tres propósitos principales por los que deberías documentar. Poner las ideas por escrito te va a ayudar a aclarar todas esas ideas inconexas que tengas ahora en tu mente y sobre todo, va a liberar espacio en tu cabeza para poder profundizar más en las ideas de tu juego y hacer algo más complejo y más rico. La segunda es recordar. ¿Sabes cuando piensas en hacer algo y dices, bueno, enseguida lo hago, es imposible que se me olvide? ¡Y se te olvida! Pues imagínate recordar todos los detalles para tu juego después de llevar meses trabajando en él. Y la tercera razón es la comunicación. Puede que trabajes con un pequeño equipo, con un equipo grande o incluso que trabajes tú solo. Pero tarde o temprano necesitarás colaborar con otras personas. Quizás un guionista que mejore tu historia, alguien que componga la banda sonora de tu juego, o el ilustrador que vaya a hacer el arte gráfico. Pues bien, esas personas necesitarán entender con claridad en qué consiste tu juego para poder transmitir todas aquellas ideas y conceptos que tenías en la idea original. También puede que si vas realmente en serio con tu juego, quieras llegar a editores o inversores que apuesten por él, para lo que necesitarán comprender un poquito más en detalle en qué consiste. Por último, cuando vayas a publicar tu juego, seguramente necesitarás escribir a una descripción acerca del mismo ya sea en la página de Steam, en medios especializados o en algún sitio donde te vayas a dar a conocer. En todos estos casos, tener tu juego bien descrito y la información bien organizada te va a ayudar mucho a transmitirlo de manera eficaz y a tener mejores resultados. En cuanto a los tipos de documento y de diseño, en realidad hay muchos. Seguro que has oído hablar del famoso Game Design Document, pero en realidad hay muchos tipos de documento, no se trata solamente de uno. Obviamente es probable que una empresa especializada donde solo se dedican a desarrollar juegos tengan todo esto muy trillado y tengan plantillas específicas para trabajar internamente. No lo sé. Pero para el común de los mortales, este documento puede tomar muchas formas e incluso no tratarse de un solo documento. Lo que sí tienen todos en común es que siempre deben describir las características y detalles más importantes del juego, aquellas que no pueden ser olvidadas y que deben ser comunicadas, y hacerlo con la mayor claridad posible, con la mayor brevedad y también haciéndolo de manera interesante. Porque si no, pues no se lo van a ver. Respecto al diseño del juego, hay tres documentos muy importantes. El principal es el documento de diseño de una sola página o de información general. Este es el que te permite entender qué tipo de juego es, a quién va dirigido, hacerte una idea global de la historia y entender el bucle principal del juego. El segundo sería el documento de diseño detallado. Este describe cada nivel, cada mecánica y cada aspecto del juego importante de una forma muy detallada. Este documento se suele utilizar como una herramienta de comunicación interna para el equipo, o incluso como un documento de trabajo, por lo que suele ser bastante caótico. Según lo que te convenga, puede que prefieras tener una herramienta que no sea exactamente un documento. Por ejemplo, en mi caso utilizo Trello, una pizarra donde anotas todos los tickets, para tener bastante nivel de detalle de cada una de las tareas que tengo pendiente, que al final son las características del juego. Y el tercer documento más importante, al menos en mi opinión, sería el de la historia, donde se recoge un resumen del argumento, los acontecimientos más importantes de la historia y los aspectos biográficos principales de tus personajes. Además de estos tres documentos, pueden hacerte falta otros mucho más especializados. Por ejemplo, uno donde la historia se desarrolle hasta el último detalle, guiones para cada uno de los diálogos, guías de diseño e ilustración para los artistas, documentos técnicos donde se describen las características tecnológicas de tu juego, porque imagínala que hay que liar para desarrollar un MMO como el WoW, por ejemplo, manuales y tutoriales para el juego, y por supuesto un documento donde aparezca toda la planificación de las cosas que hay que hacer en un calendario y el presupuesto de lo que te va a costar. Entonces vamos a ver que yo me entere. ¿De verdad necesito preparar todos estos documentos? Pues con mucha probabilidad la respuesta es no. Aunque tampoco nos engañemos. Si tu juego es medianamente ambicioso, acabarás teniendo por escrito un montón de toda esta información, o deberías. Así que personalmente creo que la clave consiste en empezar por un documento muy pequeño, que recoja estrictamente lo esencial. Y que se trate de un documento vivo que vayas haciendo crecer a medida que tú mismo te vayas adentrando en cada uno de los aspectos de tu juego. Y cuando lo hagas, mantén siempre en mente, ¿qué es lo más importante que nunca se me debería olvidar de mi juego? Y ¿qué necesitaré contar cuando tenga que explicárselo a alguien? Vamos a ver entonces cuáles son los apartados que deben aparecer sí o sí en esta primera versión de tu documentación. En cuanto al documento de diseño en una sola hoja, deberías tener. El título. Y si lo tienes, una idea del logo. Aunque solo sea un prototipo, generalmente el logo puede reflejar el tono e incluso el tipo de juego. El público al que va dirigido, la edad o si se trata de un nicho, ya que esto te ayudará a orientar la historia, los diálogos y a limitar la complejidad. Un gran titular. Intenta describir tu juego en una sola frase. Un resumen de la historia del juego donde de manera muy breve se da a entender el tipo de jugabilidad y el bucle principal del juego. Los distintos modos de juego, si es que los tiene. Y súper importante, las proposiciones únicas de venta, que deben ser unos 5 puntos que de verdad hacen atractivo y único a tu juego y lo diferencian de la competencia. Para terminar, enumera algunos títulos de juegos con los que tu juego comparta estilo o algunas mecánicas. Esta hoja es lo primero que deberías escribir. De hecho, cuando dices, tío, tengo una idea para un juego, esto debería salirte del tirón. A partir de aquí, y a medida que vayas avanzando en tu idea y profundices en ella, deberías mantener un segundo documento con los siguientes 7 puntos principales. El primero de ellos es la jugabilidad. Describe brevemente cuál es el estilo del juego, si se trata de un juego en primera o tercera persona, cuáles son los desafíos principales, cómo progresa el jugador, cómo obtiene las recompensas y de qué tipo son, cómo avanza en la historia. Explique también qué tipos de escenarios o experiencias tiene tu juego. Si existen mini puzzles o pantallas especiales, describe cómo son, cómo se interactúa con ellas y cuáles son sus objetivos. Dedica otro apartado a la experiencia del juego. Describe los entornos en los que tendrá lugar la acción, contextualiza los mundos a los que viajará el personaje y describe cómo están conectados entre sí. También puedes hablar del tipo de ambientación y música que encontrará en cada uno de estos entornos y qué sensaciones quieres despertar en el jugador. Necesitarás un apartado para hablar de los personajes y su modo de control. Describe los personajes que maneja el jugador, cuáles son sus características, cómo encajan en la historia, si tienen habilidades especiales únicas y cómo se encuentran. También necesitarás un apartado dedicado a las mecánicas del juego. Aquí deberías hablar de cuáles son los peligros y desafíos a los que se enfrentará el jugador y qué mecánicas pones a su disposición para salir airoso de ellos. Si además en tu juego hay objetos especiales con los que el jugador deba interactuar o coleccionar, también deberías explicarlos aquí. Al igual que ocurre con los personajes principales, los enemigos también pueden ser muy importantes para la historia o incluso a veces mucho más carismáticos. Describe cuál es su aspecto, su comportamiento y sus habilidades especiales. Si en tu juego hay jefes finales, no te olvides de dedicarles unas palabras especialmente a ellos. Dedica otro apartado a todas aquellas cuestiones que sean únicas de tu juego y que no encajen en los puntos anteriores. Por ejemplo, si tu juego tiene escenas de vídeo, si necesita un PDF para jugar como ocurre en el Keep Talking a No Body Explodes, o si necesita cualquier otro recurso adicional para completar la experiencia de juego, descríbelo aquí. Y por último, por supuesto, si tu juego va realmente en serio, deberías incorporar una planificación o al menos una fecha prevista de entrega y unas principales partidas presupuestarias en las que se te vaya el dinero. Recuerda cuando escribas todos estos apartados que debes hacerlo de la forma más clara y breve posible, pero sin perder el nivel de detalle necesario para de verdad recoger las ideas que te interesan. Además, si puedes conseguir que esté escrito de manera amena y que quien se lo lea no se aburra, pues obviamente tendrás mejores resultados cuando lo compartas. En fin, espero que este vídeo te sirva de ayuda para no perder el hilo durante el desarrollo de tu juego y para hacer el resultado mucho más consistente. ¿Qué te ha parecido? Déjame en los comentarios si ya escribes documentación para tu juego o si crees que en realidad no es necesaria. Muchas gracias por pasarte. ¡Nos vemos! El primero de ellos es la jugabilidad. Describe brevemente... Jute. Describe brevemente... Da 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 da.